Buenas noches, saludos fraternos a todos y a todas. Muy agradecidos que nos acompañen esta noche, en esta serie de charlas virtuales que hemos organizado desde la red de permacultura, le llamamos Red Permanezca, se dedica a promover la permacultura acá en el país desde hace unos 10 o 12 años. Y la primera charla que fue el jueves pasado fue sobre el pétalo de salud y hoy vamos a hablar sobre el pétalo de tecnología. Para eso nos vamos a acompañar, mi persona, Nido Barrientos y Ana Garita. Cada uno se va a presentar. Yo podría nada más decirles que yo soy de formación biólogo, luego me formé también agroecología y hace unos 10 años que conocí la permacultura y la procuro desarrollar, practicar por su forma tan holística de comprender la vida y de procurar de que todo lo que uno hace pueda ser, digamos, adecuado para desarrollar una vida sustentable, una vida armoniosa, no solo con la naturaleza, sino también con el resto de la sociedad. Y mi compañera hoy de la charla es Ana Garita. Ana. Hola, buenas noches a todos. Estoy muy contenta de estar aquí en esta sesión hoy. Y yo quería contarles que mi formación es de ingeniería civil. He trabajado la mayor parte de mi carrera profesional en temas de agua potable y gestión comunitaria del agua. Y soy aprendiz de permacultura en general, en realidad, porque hice el curso de diseño en permacultura en febrero de este año, hace muy poquito. Y me gusta mucho la permacultura porque realmente atiende muchas de mis inquietudes de manera muy integral y diversa. Pero en realidad, desde que tengo memoria, la inquietud de vivir en armonía con la naturaleza ha existido. Y siempre tenía ese choque entre la realidad y el discurso, ¿verdad? Recuerdo en la universidad que me decían, bote los árboles que estorban. Y yo decía, los árboles no estorban. Y todos me miraban como si hubiera dicho algo extraño. Bueno, entonces, son temas que me han acompañado toda mi vida. Y la aplicación de tecnologías, algunas de las tecnologías que vamos a hablar hoy, es un tema también de gran interés para mí. Algunas las he aplicado muchos años, otras menos años y otras más recientemente. Pero es un tema que siempre me ha interesado también. Adelante, Guido. Guido, si quiere, comparto. Comparto la presentación. Por favor. La dinámica va a ser que vamos a exponer conjuntamente, Ana y mi persona, por una, más o menos una media hora. Les agradeceríamos mucho que sus preguntas las puedan ir poniendo en el chat. y podemos, después de la presentación, entonces podríamos revisarlas y poder darles respuesta. Entonces, les decíamos, el tema de hoy es sobre herramientas y tecnología en permacultura. Siguiente. Sí. Ok. Listo. Sí se pasó, ¿verdad? Ya sé, sí. Este, como decía al inicio, esta charla, igual que digamos que las siete que hemos organizado de forma consecutiva, son organizadas por la red de permacultura, que desde más o menos, desde el 2008, viene desarrollando diversas actividades para que, no solamente conocer el nombre de la permacultura, sino poder realmente vivirla a partir de intercambios de conocimiento, intercambio de saberes, prácticas conjuntas, mingas, talleres, cursos de muy diversa naturaleza, etcétera. O sea, muy diversas actividades que hemos impulsado para que la gente no solamente se interese, sino que empiece a practicar la permacultura para que su vida y sus acciones realmente sean armoniosas con la naturaleza y, decía antes, con la sociedad también. Entonces, es un movimiento, digamos, que a nivel mundial se ha venido gestando y en Costa Rica pues nos hemos interesado en que esa permacultura poderla aterrizar en el contexto nacional. Por eso le llamamos permacultura latica, ¿verdad? La permacultura nació, digamos, en otras latitudes, ¿verdad? En Australia, especialmente, pero hemos tomado, ¿verdad? Los principios, los elementos, digamos, centrales, generales de la filosofía de la permacultura para entender cómo vivirla aquí en nuestro país. Siguiente. Espérate, Guido, porque hay como un delay. Ya, ¿verdad? Ok. Por eso, tal vez todos los que nos acompañan hoy conocen o saben de permacultura, pero por si acaso alguien es una de las primeras veces que escucha el nombre, por eso permacultura es una palabra compuesta de dos palabras, ¿verdad? Permac viene de permanente y cultura que es toda actividad humana o todo lo que hacemos permanentemente los seres humanos, ¿verdad? Cómo hacerlo de forma permanente en el tiempo. Cómo nuestras actividades se pueden sostener en el tiempo sin destruir las bases, ¿verdad? naturales, los recursos que la naturaleza nos provee para alimentar nuestra vida, ¿verdad? Y esto, la permacultura, digamos, uno de los pilares centrales que aporta a la humanidad es que dice, bueno, no solamente hay que vivir de forma sostenible, es que hay que tener principios que sostengan esa forma de vivir, principios que nos guíen realmente en lo que es las, en que las decisiones que estamos tomando van por el buen camino y en esos principios hay tres fundamentales, hay tres centrales que son como el corazón de la permacultura, le llamamos las tres éticas fundamentales que muy rápidamente, porque no es la idea hoy profundizar en esto, pero que muy rápidamente es cuidar a la Tierra, o sea, todo lo que hay sobre el planeta Tierra, todo inanimado o animado, todo tiene un sentido, todo es parte de esa enorme, gigantesca red de la vida que hay sobre el planeta Tierra y entonces requerimos cuidar todo eso para que esa red siga funcionando y siga también proviéndonos a los humanos de nuestras necesidades fundamentales. Cuidar a las personas, porque ese es el segundo principio, porque aunque pareciera que ya somos adultos y que cada uno se puede cuidar, más bien estas sociedades nos han mostrado que si no nos ayudamos mutuamente, que si no colaboramos entre nosotros, que si no ponemos la cooperación como elemento central, como, digamos, valor supremo, ¿verdad? Entramos en unas sociedades donde la competencia se ha vuelto lo normal y esto en deprimento de que, por supuesto, algunos ganan, pero otros pierden, ¿verdad? Y entonces generamos sociedades muy desiguales, con personas con muchos recursos y otras personas con muy escasos o ningún recurso que su vida, pues, se vuelve realmente complicada. Por eso, entonces, este es el segundo principio, tenemos que preocuparnos por el bienestar de todas las otras personas que nos rodean. Y el último principio ético es la distribución de los excedentes. O sea, todos en las actividades que realizamos, ¿verdad? Tenemos excedentes, excedentes no solamente de producción, puede ser excedentes de conocimiento, excedentes de dinero, etcétera, o sea, cosas que no utilizamos. Bueno, esta sociedad moderna capitalista lo que nos dice es acumule todos esos excedentes, ¿verdad? Bueno, más bien la filosofía desde la prima cultura contraria a todo lo que dice el capitalismo es más bien, no, hay que compartir esos excedentes. ¿Compartir con quién? Con la madre tierra para cuidar todos los recursos naturales que están sobre el planeta tierra, para hacerlos viables permanentemente en el tiempo esos recursos y compartirlos también con las otras personas. Entonces, si lográramos que estos tres elementos vean que son muy sencillos, uno podría pensar en otros principios éticos también muy valiosos, pero si solo estos tres pudiéramos hacerlos parte de la vida cotidiana de todos nosotros y antes de tomar una decisión, decir, con esta decisión o con esto que quiero hacer, ¿realmente estoy cuidando la tierra? ¿realmente estoy cuidando a las otras personas? ¿estoy distribuyendo mis excedentes? Si esas preguntas nos hiciéramos antes de tomar una decisión, realmente nos parece que esta sociedad cambiaría, sería diferente, realmente ampliaría las oportunidades y las posibilidades de que la gente realmente sea feliz, tenga lo que necesita para vivir, no seamos parte de esta sociedad de consumo, sino que más bien realmente disfrutemos de lo único que realmente tenemos sobre este planeta tierra, que es tiempo, ¿verdad? Todo lo demás es prestado. Entonces, esas tres éticas son como el corazón, les decía, son como el centro de la permacultura y cuando pensamos, bueno, ¿dónde aplicamos esas tres éticas? ¿En qué ámbitos de la vida de los seres humanos lo aplicamos? Ahí es donde aparece la flor de la permacultura que está aquí en la imagen, ¿verdad? Que lo que señala son siete pétalos o siete ámbitos en los cuales podemos aplicar esos principios y esos siete ámbitos prácticamente cubren todo lo que es la vida de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, el primer pétalo que vimos en la sesión de hace ocho días fue salud y bienestar espiritual y el pétalo que vamos a hablar hoy es sobre tecnologías y herramientas y estos, vean que, son apenas dos de los siete. Poco a poco, cada semana vamos a ir entrándole a otros temas, a otros pétalos, perdón, que nos vayan completando esa gran imagen, digamos, de la permacultura. Ahora, ¿qué principios para esta conversación de hoy, qué principios nos parecen relevantes, básicos, digamos, de recordar que la permacultura propone y que son relativos a las herramientas y a la tecnología apropiadas, o sea, tecnologías y herramientas que la permacultura las ve, digamos, como importantes de impulsar? Bueno, tal vez uno de los más esenciales es no producir desperdicios. Sea la tecnología que usemos, ¿verdad? No deberíamos generar desperdicios. ¿Por qué? Porque los desperdicios son elementos que se están perdiendo, que pueden contaminar el ambiente, etcétera, que no nos interesa. Entonces, las tecnologías que utilizamos no deberían de estar produciendo desperdicios. Y si producen algún tipo de desperdicio, debería ser más bien esa la, ese desperdicio debería ser como la materia prima de otro proceso, ¿verdad? Para que ese desperdicio no sea desperdicio, sino que más bien, ¿verdad? Sea el inicio de otro proceso. El segundo podría ser captura y almacena energía, ¿verdad? Esto es un elemento clave, fundamental. Y aquí cuando hablamos de energía, estamos hablando no solamente del sol, también del agua, del viento, ¿verdad? De muy diferentes energías que atraviesan los sitios en los cuales vivimos y que una responsabilidad nuestra como seres humanos es cómo aprovechar lo mejor posible esa energía. Bueno, capturando, almacenándola. Y vamos a hablar de un par de ejemplos claros hoy de tecnologías de cómo capturar energías en nuestra propia casa. Otro elemento, otro principio, perdón, clave sería use y valora los servicios y recursos renovables, ¿verdad? O sea, si vamos a utilizar algún recurso de la naturaleza, que ese recurso se renueve. ¿Para qué? Para que pueda ser utilizado no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestros nietos y se mantenga en el tiempo realmente esos servicios y esos recursos renovables a nuestro servicio. Entonces, en otras palabras, ¿verdad? Antes de preferir usar, seguir quemando combustibles fósiles que no son renovables, ¿verdad? Deberíamos de pensar en cómo movilizarnos o cómo tener fuentes de energía que funcionen con fuentes limpias, renovables realmente de energía. Otro principio importante sería la ubicación relativa de los elementos. O sea, cuando vamos a pensar dónde voy a colocar tal herramienta o tal tecnología, tengo que pensarlo no solamente que sea útil en ella misma, sino cuál es la relación que tiene con los otros elementos de mi sistema para que entre todos esos elementos que estén ahí se potencien, se ayuden entre sí, se sumen entre sí y al final el resultado sea mucho más grande, ¿verdad? Que si solamente estamos utilizando esa única tecnología o ese único elemento en nuestro sistema. Entonces, pensar permanentemente cómo sacarle el mejor provecho a todos los elementos que están en nuestro alrededor tiene que ver con las múltiples relaciones que se establecen entre ellos. Ese es un elemento fundamental, clave, ¿verdad? Que tenemos que estar pensando constantemente. Y el último principio que quisiéramos tocar en la permacultura hay muchísimos principios y vamos a ir viéndolos poco a poco a través de los plétalos que vamos a ir conversando, pero el otro principio que queríamos hablar hoy era, bueno, que los desechos, los sobros de un proceso son recursos, no son desechos, no son basura, son recursos que no han sido utilizados. Entonces, si tenemos alguna actividad que nos está generando desechos es porque no estamos pensando cuál es el otro proceso que requiere el uso de esos desechos para que ya no sean desechos sino que se vuelvan a transformar en ese nuevo proceso. Entonces, esos son principios, son cinco principios muy básicos pero que nos ayudarían, si los tomamos en cuenta, nos ayudarían a tomar decisiones correctas sobre qué tipo de herramientas y qué tipo de tecnologías podríamos utilizar o deberíamos utilizar y que sean congruentes con la permacultura y que sea posible, digamos, que nos ayude en una vida que sea mucho más armoniosa y mucho más solidaria. Siguiente. le pasamos la palabra a Ana. Sí, gracias. Enlazado con los principios que acaba de explicar Guido, tenemos otros principios que llamamos la 5R que son principios para el uso racional de los recursos y para la reducción de la generación de residuos. no nacen directamente de la permacultura, pero nos pareció que se enlazaban muy bien en los temas que vamos a ver hoy y ayuda como a aterrizar en cómo se mira esto en la vida cotidiana. Entonces, bueno, algo que quería decir es que si están en una computadora las fotos que aparecen, las videos donde estamos los que estamos en la reunión, los pueden mover. los pueden mover, por ejemplo, a la izquierda de la presentación para que no les tape el texto. La primera R sería rechazar productos no necesarios. Por ejemplo, una bolsa plástica que me ofrezcan cuando voy a comprar o una pajilla, son productos que puedo rechazar y eso disminuye la generación de residuos. la segunda es reducir, es decir, aprender a vivir con un consumo menor de recursos, de energía, de bienes. Puedo aprender a usar más racionalmente el agua o puedo aprender a vivir con 10 pares de zapatos y no 50. ¿Verdad? Son principios que tocan todos los ámbitos de la vida en realidad. el tercero sería reparar los artículos antes de buscar comprar uno nuevo. ¿Verdad? Esto es muy muy aplicable para los electrodomésticos o los aparatos electrónicos. El cuarto es rehusar, dar otros usos a un artículo que ya terminó su función en vez de desecharlo. Por ejemplo, una botella plástica yo le puedo dar otro uso o una bolsa ciplo que la puedo lavar y volver a usarla. Y el último es reciclar. Reciclar implica aprender a separar residuos, a hacer una disposición adecuada, ¿verdad? Hay que lavarlos, secarlos, tener recipientes donde separarlos y en realidad reciclar consume mucha energía. A veces es como el más famoso de las herres, pero en realidad si uno se pone a pensar una botella de fresco que yo compro en el supermercado que yo la deposito en el reciclaje y siento que muy feliz ya lo hice bien, pero ese plástico, esa materia prima vino de China y la botella la tuvieron que hacer y después en otra fábrica le pusieron el jugo y la etiqueta y hubo que llevarla al supermercado y después de que yo la reciclo va a un centro de acopio y hay que separar los tipos de plásticos y muchos hay que hasta exportarlos porque no se reciclan aquí en el país. Entonces, reciclar realmente es la última opción. La idea es prevenir la generación de residuos y reutilizar los artículos que ya tenemos. en esta pirámide de la esquina inferior derecha vemos que sí, la mayoría de los artículos que usamos están en la parte verde de prevenir y reutilizar y el reciclaje es como la última opción responsable, digamos, la última opción y después por supuesto que la minoría se vaya en el camión de la basura al relleno sanitario, ¿verdad? Esa sería la lógica que marca el uso de los recursos y la generación de residuos y vamos a ver algunos ejemplos de la vida cotidiana de cómo se aplican estas cinco R's en la vida cotidiana. El más clásico es usar bolsas de tela para ir al supermercado, ¿verdad? Eso es reducir y rehusar, etcétera, pero la idea es siempre andar bolsa de tela aunque vaya a la farmacia o a la microbiótica y tener mis recipientes que rehuso en vez de meter un sándwich en una bolsa puede ser un recipiente que rehuso o en vez de comprarme un café en vaso desechable llevar mi propio termo mi propia botella de agua, ¿verdad? Ese es el espíritu, el principio y todos los recipientes que terminamos comprando en el supermercado por ejemplo se pueden rehusar, los de vidrio son maravillosos para esto, para granos, para cereales, etcétera y también se le pueden dar usos creativos diferentes del original como estas botellas plásticas convertidas en maceta. Otro ejemplo muy importante es en todo lo que es la ropa. La ropa es una industria muy contaminante donde se puede rehusar ampliamente. Yo puedo reparar ropa, puedo una ropa cuando, una blusa cuando está bonita me sirve para ir a trabajar, después la puedo usar de pijama, después cuando ya está más fea la uso para trabajar en la huerta y por último puede ser el trapo desempolvar, pero no hay razón para estar desechando, ¿verdad? Otro ejemplo tiene que ver con la cocina. Yo antes compraba leche de coco en el supermercado, leche de coco importada que además me costaba caro dos o tres mil colones. Ahora prefiero comprar un coco nacional que preparar yo misma la leche de coco y con esa estopita que sobra, ¿verdad? hacer polvito hacer postres, eso es lo que hacemos en la casa, entonces lo mismo, la misma lógica se puede aplicar con la piña, se puede hacer un jugo de cáscaras de piña con arroz y así aprovechar absolutamente toda la piña siempre y cuando sea orgánica. Hay muchas maneras de aplicar estos principios en la cocina. Esta foto es de una sección de la cocina aquí en mi casa y vemos el recipiente donde se van acumulando las cáscaras, ¿verdad? Cuando vamos cocinando o así para que va después al compostaje y ese hay un balde al lado donde acumulamos el agua que nos sirve para para enjuagar verduras, vegetales, por ejemplo cuando uno enjuaga la lechuga en vez de desechar esa agua la vamos acumulando en ese balde y al final nos sirve para regar plantas y es una manera que encontramos de hacer un uso más racional de rehusar esa agua y hacer un uso más racional del agua porque no sé si todo el mundo está consciente la gran cantidad de agua que se consume cuando se diseña un acueducto por ejemplo se estima un consumo de 300 litros por persona por día en zonas urbanas imagínese eso es lo que se gasta en San José en promedio 300 litros por persona por día en zonas costeras hablamos de todavía más casi 400 en algunas zonas urbanas se consume menos del orden de 200 pero en todos los casos es un montón de agua si nos ponemos de agua potable que se usa de manera no racional y se va lavando el carro jalando la cadena y en realidad si nos ponemos a pensar el agua potable que realmente necesitamos serán un par de litros para beber un par de litros para cocinar otro par de litros para lavarnos los dientes y las manos y otros cuantos litros para bañarnos por ejemplo pero es una fracción de esos 300 litros por persona por día y bueno volviendo al tema digamos profundizando ya en el tema que nos reúne hoy que es el uso de herramientas y tecnologías acordes con la permacultura y algunos elementos importantes o fundamentos por mencionar es que en la permacultura siempre buscamos que adaptarnos al contexto a las circunstancias ¿verdad? circunstancias ambientales étnicas culturales económicas no es lo mismo elegir una tecnología apropiada para alguien que vive en Montes de Oca que para alguien que está en un territorio indígena o para alguien que vive en el Cerro de la Muerte que para alguien que vive en una zona costera ¿verdad? siempre siempre se busca considerar entender el contexto en el cual se va a usar esta tecnología y siempre por eso se dice que si se le pregunta a un permacultor algo va a decir depende ¿verdad? depende de tantas cosas hay que analizar tantas cosas para estar seguro que va a ser apropiado otro elemento importante es que se buscan el uso de energías renovables esto ya lo mencionó Guido como el sol o el agua de lluvia y también yo agregaría que se busca observar cómo la naturaleza hace las cosas cómo ella usa el agua purifica el agua calienta etcétera y esa es la inspiración para también identificar las herramientas y tecnologías que podemos usar y otro elemento es diseñar para ahorrar en permacultura el por qué hacemos las cosas siempre es muy importante tiene que ver con las éticas que hablaba Guido ¿verdad? si yo voy a poner un sistema solar en mi techo porque es la moda y todos mis amigos lo tienen no es lo mismo que si lo hago porque quiero cuidar a la tierra y cuidar a las personas y hacer un uso racional y vivir de otra forma entonces pues las tecnologías que usemos también debieran servir para ahorrar ahorrar recursos recursos de muchos tipos y podríamos decir que en permacultura lo que se considera una tecnología apropiada es diversa es eficaz es de bajo costo es duradera es de fácil mantenimiento y se busca que pueda ser aplicada tanto en medios rurales como urbanos ¿verdad? esas son las características y queremos empezar ya a ver tecnologías pero la primera tendría que ver con el procesamiento de desechos orgánicos que es el compostaje pero antes quisiera darles una visión de la generación de residuos en Costa Rica para que dimensionemos también la importancia de esta tecnología actualmente se generan diariamente 3.900 toneladas de residuos sólidos en Costa Rica estos son casi 4 millones de kilos de basura llamémoslo así es un montón y el promedio nacional anda por ahí del kilogramo por persona por día en San José que es la provincia más generadora de residuos anda por 1.2 kilos por persona por día o sea que cada uno de nosotros en promedio generamos un kilo de residuos al día y qué importante responsabilizarse de ese kilo y buscar reducirlo y aplicar las 5 R's que estábamos hablando ahora y el 79% de los residuos va a rellenos sanitarios o municipales semicontrolados digamos es un manejo un poquito más responsable pero el otro 21% va a lotes a ríos al mar o lo queman ¿verdad? se hace un muy mal manejo de esos residuos y producen mucha contaminación y el otro punto importantísimo es que más de la mitad de esos residuos que se generan son orgánicos entonces es la cosa más absurda mandar en el camión de basura al relleno sanitario un montón de residuos orgánicos que ahí se van a podrir y se van a convertir en contaminación cuando en realidad eso es un recurso valiosísimo que podemos compostear y hacer abono y hay un 33% de residuos que llamamos valorizables que ahí se incluyen los reciclables que es una cantidad respetable del 33% y sin embargo se recicla poquísimo en Costa Rica como el 2% de los residuos una cosa así entonces es también un área en la que hay que trabajar ¿verdad? y hay un porcentaje como el 14-15% que son otros residuos que no son ni compostables ni valorizables y por eso también la importancia de aplicar las 5-R y buscar reducir y rehusar etcétera bueno y entonces ya hablando específicamente de la compostera la compostera básicamente lo que hace es procesar residuos los desechos orgánicos y los convierte en abono ¿verdad? y hay muchas maneras de hacer eso aquí vemos aquí vemos en el ciclo tenemos residuos orgánicos de cocina que se van a la compostera que hay muchos tipos de compostera aquí en la foto izquierda vemos la compostera Guido que son estos cabones de madera donde él irá mezclando sus residuos con otras capas de material seco etcétera hasta que se genere el compostaje arriba en la foto de la derecha vemos una compostera giratoria que es la que hay en mi casa y hay otras 100 formas de hacer el compostaje ¿verdad? lo importante es que siempre hay un control de humedad una mezcla correcta de residuos y de material seco una oxigenación y unos organismos que son los que hacen el procesamiento hasta que se genera el abono y el abono puedo abonar la huerta y ahí generar más frutas y vegetales que vuelven a generar más residuos y así se restablece un ciclo un ciclo que existe en la naturaleza que nosotros los humanos hemos y respetado y quebrado ese ciclo ¿verdad? y una de las grandes satisfacciones de usar una compostera es que uno siente o sea siente que restableció ese ciclo siente que algo algo se se enderezó no sé cómo llamarlo se armonizó con un ciclo de la naturaleza tan importante entonces esa es una de las grandes razones y viendo la composición de los residuos que les acabo de mostrar entienden además la importancia de una práctica así actualmente hay hasta municipalidades que regalan las composteras giratorias y hay una promoción realmente importante de usar esta tecnología ¿verdad? Sí y la siguiente tecnología le doy la palabra a Guido que nos va a seguir explicando otras tecnologías gracias Ana entonces para conversar de otras tecnologías apropiadas que podemos fácilmente en nuestras casas ir implementando no vamos a echar en el detalle técnico de la construcción ¿verdad? pueden si les interesa ahora alguna de ellas en particular reproducirla en su casa podrían buscar diferentes tutoriales en YouTube etcétera ¿verdad? o escribirnos al final vamos a dejar nuestros nuestros correos y con mucho gusto ahí les podemos pasar más detalles técnicos pero lo que queremos con esta conversa es motivarlos ¿verdad? primero en los principios que nos deben de guiar para escoger cuál tecnología o cuáles herramientas utilizar en nuestras casas y segundo darles un vistazo general del tipo de tecnologías o de las posibilidades de tecnología que hay lo que acaba de hablar Ana de compostera por ejemplo de compostear espero que los compañeros cuando hablen del pétalo de naturaleza posiblemente van a profundizar ese tema ¿verdad? porque es es fundamental es básico no solamente por el procesamiento de los desechos sino por la producción misma de comida y creo que es claro en este contexto de crisis de pandemia ¿verdad? es claro que producir comida lo más cerca posible de la casa de uno y le sumaría yo tener amigos lo más cerca de la casa de uno es lo que realmente nos da seguridad ¿verdad? entonces son dos elementos fundamentales bueno este primer o esta otra tecnología perdón que les mostramos es lo que se llama la cosecha de lluvia de agua de lluvia en este país realmente todavía nos llueve muchísimo ¿verdad? somos un país tropical entre los dos océanos y aquí los niveles de lluvia son muy fuertes en el área metropolitana podríamos fácilmente pensar en que pueden caer entre 3.000 3.500 milímetros al año y eso significa como si yo pudiera hacer una gran piscina de toda la gran área metropolitana y después de un año de lluvia esa piscina tendría 3 metros o 3 metros y medio de agua ¿verdad? de alto o sea es mucha agua que es lo que nos cae el problema es nuestro problema es primero que el agua en la lluvia no se distribuyen uniformemente en el año ¿verdad? hay un periodo que llueve mucho y otro periodo donde escasea mucho el agua ¿verdad? y segundo me parece importante decirlo también que estamos contaminando mucho destruyendo mucho las zonas de recarga los acuíferos ¿verdad? nuestros cuerpos de agua los estamos contaminando y esto es un problema serio ¿verdad? entonces una de las formas de tener agua en nuestras casas agua que uno podría utilizar de muchas maneras ¿verdad? para todo el tipo de fines digamos que no sea ni para tomar ni para cocinar etcétera ¿verdad? pero todos los otros demás usos que se dan en la casa agua para lavar la ropa agua para jalar la cadena agua para el piso agua para lavar el carro agua ¿verdad? montones de otros usos sí podría utilizarse esta agua y básicamente lo que es es un sistema como se ve en la foto la foto de la izquierda es un sistema donde está pegado el bajante de la canoa está pegado a un tanque ese tanque puede ser de cualquier tamaño del que tengan ¿verdad? yo les digo con la cantidad de lluvia que cae en este país es bueno que sea un tanque lo más grande posible porque si no rapidito se va a llenar y se va a rebalsar pero bueno hay que empezar con algo entonces empecemos con lo que podamos pero que sea un recipiente que sí esté lo más herméticamente cerrado o sea que no sea un recipiente que fácilmente los zancudos puedan entrar a dejar sus huevillos ¿verdad? esa es la característica central del recipiente y lo otro es que entonces tenga también un separador de aguas que es ese tubo en medio que se ve ahí es un separador de la primera agua ¿por qué? porque en el techo imagínense todo lo que cae en el techo polvo cuitas de pájaro etcétera ¿verdad? bueno pues con la primera lluvia fuerte que caiga todo eso se va a lavar del techo y si yo no la separo esa primera agua pues me va a quedar en toda esa suciedad en el tanque general que tenga en el tanque grande entonces esas son como las ideas básicas les digo no estamos entrando en el detalle técnico pero por lo menos que tengan una idea ese de la izquierda está en mi casa y la foto de la derecha está en la casa de Ana ¿verdad? que es un tanque un poco más pequeño pero vean que es la misma lógica donde conecta ¿verdad? parte del bajante de la canoa de ella de la casa de ella la conecta para que cargue el tanque recuerden que todos estos sistemas cuando trabajamos con agua tienen que tener un rebalse tiene que haber un área donde si la lluvia es tanta que me llena todo el tanque de almacenamiento tiene que tener por donde salir el agua sobrante ¿verdad? para que siga circulando porque el agua se mueve constantemente entonces cosecha de agua lluvia sería un elemento clave con eso me permitiría entonces ahorrar enormes cantidades de agua que ya no tengo que usar agua potable para jalar la cadena para regar las plantas etcétera etcétera esa es la idea central siguiente otra tecnología que podríamos implementar fácilmente y otra vez como somos país tropical el sol lo tenemos en abundancia y podemos y debemos sacarle el mayor provecho posible con el principio aquel se acuerdan de almacenar energía ¿verdad? son secadores solares es un secador solar es básicamente un recipiente donde la luz solar pueda entrar pero no salga es algo así como el principio de los invernaderos ¿verdad? si ustedes entran a un invernadero van a sentir mucho más calor adentro del invernadero que afuera eso es porque los rayos del sol entran por el plástico o a través del vidrio pero como adentro quedan atrapados no pueden salir entonces calienta más esa área entonces ahí tenemos dos uno es el de la izquierda otra vez es de las fotos de la izquierda es en mi casa y las fotos a la derecha como verán es un es la diferencia es que uno es totalmente forrado en plástico y el otro tiene lo que tiene es una digamos así como una puerta de vidrio ¿verdad? pero la idea es la misma es un área transparente donde el sol entra calienta la parte interior y ahí adentro yo puedo poner frutos a secar puedo poner hojas etcétera ¿verdad? diferentes productos y deshidratados me van a servir por más tiempo se van a conservar más tiempo o me pueden servir para generar otros productos ¿verdad? entonces es un elemento central digamos de fácil diseño no tiene gran costo y aprovecharía la energía solar que nos abunda en el país entonces ese es el secador solar siguiente un elemento clave que me parece a mí que yo se los recomiendo ampliamente porque con nosotros cuando lo aplicamos aquí en mi casa la factura de eléctrica bajó de forma impresionante ¿verdad? es los calentadores de agua solares ¿verdad? cuando yo me pasé a esta casa tenía un calentador de agua eléctrico y la factura era un problema y el aparato era un problema en sí estarlo reparando ¿verdad? entonces hay digamos sistemas desde los más sencillos esta foto a la izquierda las da una idea ese es el sistema más sencillo para calentador de agua solar es una manguera negra enrollada ¿verdad? enrollada en sí misma que por un extremo entra el agua fría y después de que recorre todo eso como está expuesta al sol ¿verdad? ahí se va calentando el agua y por el otro lado sale ya agua caliente ¿verdad? eso es como lo mínimo y luego pueden haber sistemas más digamos más complejos de elaborar que requieran más materiales como la foto a la derecha ya ese sistema lo construimos aquí en mi casa estuvo funcionando por un par de años hasta que el tanque de almacenamiento ahí se era muy viejo ya y entonces se perforó y ya no me pudo almacenar más agua pero es un sistema básicamente hecho con tubo de PVC con botellas ¿verdad? transparentes y un digamos ese cajón donde están las las botellas y el tubo es un cajón internamente forrado con con estereofón ¿verdad? pero digamos que también en Facebook perdón en YouTube o en digamos en Internet se pueden conseguir manuales para construir ese tipo de calentadores o lavarles lo importante sí es uno que antes de empezar se informen bien ¿verdad? busquen bastantes diseños vean tutoriales de cómo elaborarlo piensen qué materiales pueden usarlo que se les salga lo más barato posible ¿verdad? y una vez construido lo instalen adecuadamente normalmente el lugar ideal para este tipo de estructuras de calentamiento calentadores de agua con el sol es en el digamos en el techo de las casas el la bajante o la vertiente del techo queda hacia el sur ¿verdad? ¿por qué? porque cuando ponemos algo hacia el sur en este país ¿verdad? básicamente eso asegura que el sol en todos sus recurridos de la mañana hasta la tarde le está pegando la luz solar en esa parte del techo entonces esos son cuidados que hay que tener entonces el calentador de agua muy recomendado tiene un poquito más de tecnología pero importante de aplicar y eso solo con lo que baje la factura eléctrica con solo eso van a pagar de sobra los materiales que utilicen para elaborarlo siguiente la biojardinera es un sistema para limpiar los aguas grises que producimos en nuestras casas ¿verdad? es un sistema digamos que imita realmente la naturaleza de cómo la naturaleza limpia las aguas ¿verdad? es un sistema que lo que hace básicamente es procesar el agua de forma separada del medio ambiente por eso tiene que haber un área con plástico o con ¿cómo se llama? un tanque un tanque plástico un estañón plástico pues o una o un canal forrado en cemento ¿verdad? en donde va a correr el agua lentamente por eso tiene toda esa cantidad de piedras el sistema para que el agua corra muy lentamente y entonces en ese recorrido todos los microorganismos que se van a generar ahí va a ir comiéndose todos los desechos orgánicos que lleva esas aguas grises y eso es lo que me va a ayudar a limpiar esa agua y al otro lado entonces va a salir un agua no potable pero sí muchísimo más limpio que ya la puedo utilizar dándosela a las plantas ¿verdad? por ejemplo en fin entregándose la naturaleza sin estar preocupado de que va de que va a dañarla ¿verdad? la foto de en medio esos dos tanquesitos azules ese ese biodigestor que construimos le pusimos ese sistema como una especie de separador de sustancias digamos que llevan el agua gris pero que pueden ser sustancias más pesadas más grandes puede ser grasa puede ser hilos de ropa etcétera ¿verdad? que podrían obstruir el sistema entonces los separamos antes de entrar al sistema a la biojardinera los separamos ¿y qué hacemos con todos esos residuos que separamos? pues lo estamos limpiando esos tanquesitos lo estamos limpiando cada cierto tiempo y esos residuos sólidos que queden ahí los echamos a la compostera para que se procesen también ¿verdad? entonces todo se aprovecha al final vean que está la foto de la izquierda es una biojardinera digámosle así en crudo ¿verdad? porque después de esto después de ponerle todos estos sustratos de piedras al final se les siembran plantas encima ¿verdad? y las raíces de las plantas van a ayudar mucho tanto a evaporar agua como a hacer que la vida que los microorganismos se multipliquen rápidamente ahí y empiece a trabajar en ese proceso de limpiador del agua por eso la foto a la derecha acá abajo sería como una biojardinera parte de abajo ya con las plantas crecidas arriba eso es para que tengan una idea general de cómo se ve la siguiente el baño seco nos parece que es otra idea que nos parece extraordinaria realmente ¿verdad? ¿por qué tenemos como decía Ana ¿por qué tenemos que utilizar agua que viene en la cañería agua potable agua que fue clorificada agua que fue tratada ¿por qué tenemos que usarla en el tanque séptico para jalar la cadena y para volverla a ensuciar y además cuando sale todo eso por la cloaca pues va al primer río y en ese primer río va a contaminar mucho más agua y ese río ahí va llevando la suciedad para abajo entonces el baño seco es una forma de procesar nuestras heces sin agua ¿verdad? sin necesidad de que medie el agua y hay sistemas también aquí hay diseños y sistemas de muchos tamaños formas que se adaptan a todas las necesidades que uno se imagina igual si les interesa el baño seco les recomendamos mucho ver tutoriales o en YouTube ver formas de construcción etcétera antes de tomar una decisión puede ser una idea tan sencilla como la foto del centro ¿verdad? en donde es básicamente es un imagínense que dentro de ese cajón lo que hay es una cubeta ¿verdad? con una capa abajo esa cubeta tiene abajo una capa de materia seca y cada vez que yo me siento a hacer mis necesidades le agrego otra capita de materia seca así que lo que voy haciendo básicamente es como una lasaña ¿verdad? ahí entre las heces y la materia seca ¿verdad? y ya cuando se llena esa cubeta saco la cubeta la tapo la dejo en algún lugar seis meses para que se composte adecuadamente y puedo meter otra cubeta ¿verdad? para seguir usando esa taza sanitaria digamosle así pero que no requiere agua sino que es inodoro seco a la izquierda la foto que está a la izquierda es un baño seco un poco más más complejo ¿verdad? arriba está digamos la casita donde la gente entra está la taza ¿verdad? y este tanque este estañoncito negro que se lleva abajo de la casita de madera ahí es el donde se van depositando las heces e insisto con materia seca que se va mezclando y entonces cuando se llena ese recipiente ese estañón pues se quita se retira y se pone otro y se deja reposar y si quieren ver un diseño todavía más sofisticado ¿verdad? pues ahí está un poquito el dibujo a la derecha ¿verdad? de un sistema de doble cámara o sea es un sistema donde la primera cámara ¿verdad? está en uso la otra está cerrada en reposo ¿verdad? la primera está en uso y cada vez que yo la uso voy agregando cada vez más material hasta que llega a un punto en donde ya no cabe más le echo tierra finalmente para que todo eso digamos quede ahí procesándose y una vez que esta primera cámara se llena pues uso esta segunda esta segunda igual va a ir llenándose poco a poco ¿verdad? y va a durar ¿verdad? los X meses que dure en llenarse pero lo mínimo que deberíamos esperar son seis meses para que esta primera esta primera cámara entonces en ese tiempo esos seis meses que estaba llena se composte adecuadamente se procese adecuadamente todos los desechos que están acá y entonces en seis meses yo puedo sacar todo ese material que va a estar totalmente compostado va a ser va a ser prácticamente tierra ¿verdad? eso es lo que voy a sacar de ahí y esa tierra se la podemos poner a los árboles frutales a las plantas ornamentales o sea usarlo en cualquier lugar mejor no en la huerta donde hay lechugas y ese tipo de cosas pero sí puede ser otro tipo de árboles o plantas en donde lo que yo me voy a comer no está cerca de la tierra ¿verdad? entonces también es otra tecnología que podríamos decir no solamente nos ahorra agua sino que nos produce compost que puedo otra vez devolvérselo a la naturaleza y no estoy contaminando los cuerpos de agua con nuestras heces entonces es otra tecnología que nos parece fundamental por supuesto que tiene que tener papel higiénico eso eso no se quita eso no se puede prescindir compañeros y compañeros claro que el baño seco aunque sea seco tiene su papel higiénico para la misma función que el otro y además por supuesto una vez que usted lo use vaya y se lava las manos ¿verdad? eso no no difiere en nada del sistema que usamos con agua la siguiente entonces Ana no te oímos sí que este sería un espacio que abrimos para preguntas estaba empezando a leer preguntas y vi que preguntaban por la separación de heces y orina y tal vez como es de este último tema hablas un poquito más de eso Guido sí con todo gusto les digo no vamos a entrar en detalles técnicos pueden ustedes entrar buscar digamos informarse mucho más aquí en este en esto hay digamos diferentes diferentes formas digamos de hacer el proceso se recomienda mucho la posibilidad de que se separen las orinas el orina de las heces se recomienda pero no es indispensable o sea el de doble cámara ese sistema doble cámara puede perfectamente si usted le echa una cantidad de materia seca que absorba la orina puede procesar todo no tiene mayor problema pero mucha gente prefiere separar los orines y además usar los orines como aguas amarillas de llama porque yo puedo diluir un poco en cuatro veces las orines en cuatro veces de agua y puedo utilizarlo directamente como un abono foliar o puedo echárselo a las raíces de las plantas también como abono entonces puede tener otros usos la orina entonces también si se puede tecnológicamente se puede separar perfecto y si no pues echen más materia seca cada vez que usan el baño con orines si quieren yo por aquí tengo todas las preguntas juntas se las puedo leer todas y ustedes deciden cuáles quieren ir en profundidad les parece fantástico tenemos José pregunta ¿qué tanto duran esas mangueras al sol de los calentadores solares y qué material puede ser duradero? Agus pregunta en relación a los secadores ¿hay alguna diferencia entre los secadores en sombra o sea los que tienen como un material opaco plástico negro o los que son totalmente transparentes? después Mario pregunta que si todos los plásticos son recomendables para el deshidratador o se necesita uno de grado alimentario Daniela pregunta ¿qué plantas recomiendan para las biojardineras? y Bactoligolen ah bueno ese ya lo respondieron que era lo de la orina Santiago yo no tengo tanta memoria la verdad entonces vamos por pedacitos Ana no sé si quieres de esas preguntas que se han hecho si quieres comentar algo después voy no yo también me quedo un poco así sí sí lo que puedo ver es que algunas se fueron respondiendo veo que José Pablo iba respondiendo preguntas y otros compañeros y algo muy bueno es que mencionaban lugares fincas donde se puede ir a ver estas tecnologías ya aplicadas y se puede es que cada una de estas tecnologías da para una charla de más de una hora ¿verdad? esto es como un tour nada más por tecnologías pero por supuesto que queremos contestar algunas preguntas pero para que ustedes tengan esa claridad de que cada uno es un mundo que hay que ir y ver y profundizar entonces me parece excelente esto de ir poniendo fincas donde se pueden ir a visitar estas tecnologías aplicadas también lo que mencionaba Guido de buscar en YouTube y en Internet porque siempre hay varias opciones de cómo hacer las cosas y uno tiene que decidir cuál puede pagar cuál le queda cómodo etcétera ¿verdad? entonces Santi si puedes tal vez repetir las preguntas una por una yo creo que más que todo eran para vos yo me recuerdo unas que tienen que ver con el secador solar que me parecen interesantes es claro de que no cualquier plástico funciona ¿verdad? ¿por qué? porque si está expuesto al sol el plástico tiene que ser un plástico que soporte los rayos ultravioleta entonces tienen que averiguar sobre el plástico para invernadero no es cualquier plástico tiene que ser un plástico transparente eso sí para que permita que los rayos del sol entren ¿verdad? yo he visto en algunos he visto un agregado con plástico negro pero que ese plástico negro lo que hace básicamente es lo ponen digamos así en la boca de entrada del aire del aire al sistema cerrado digamos del secador solar tiene una boca una puerta de entrada del aire ahí ponen como una caja de plástico negro que lo que hace es el plástico negro es calentar más el aire que está ahí adentro y entonces fluye más rápidamente hacia la cámara de secado y esto acelera digamos el secado ¿verdad? pero la cámara tiene que estar con plástico transparente para ayudar a que los rayos del sol entren ¿ok? y en el caso del que tenía del sistema que tiene Ana ahí más bien es una puerta de vidrio es una caja digamos así negra con una puerta de vidrio por arriba que lo importante es que los rayos del sol le den a ese vidrio le enchen por ese vidrio la mayor parte del día que se pueda y entonces a veces eso significa que tienen que estar moviendo un poco la caja buscando un poco la orientación del sol ¿verdad? en fin esos son detalles ya técnicos que les decíamos que ya se pueden hablar digamos pero ya cuando ustedes se decidan por algún alguno de los aparatos o de las tecnologías que quieran utilizar ahora sí más preguntas estaba también la pregunta de qué plantas recomiendan para la biojardinera para la biojardinera ¿verdad? pueden ser digamos las plantas normalmente que utilizamos son plantas que soportan estar viviendo en humedad recuerden que ahí permanentemente va a estar eso pasando agua a través de la biojardinera ¿verdad? entonces hay plantas que aguanten la humedad puede ser por ejemplo la lágrima de Job que es familia de la lágrima de San Pedro no sé si la conocen ¿verdad? que es una es como un sacate ¿verdad? que se da muy fácil a la orilla de los ríos le gusta mucho el agua la lágrima de San Pedro tiene unas pelotitas blancas durísimas la de Job es como una como cafecita ¿verdad? pueden ser algún tipo de platanillas etcétera o sea depende de las plantas que se tengan hay que buscar algunas que les guste el agua que les guste estar en medios húmedos para que estén absorbiendo humedad y sus raíces estén penetrando todo ese sustrato de piedras y esas raíces estén generando digamosle así comida a los microorganismos que van a estar ahí para que se multipliquen más y puedan ellos entonces limpiar el agua gris que pase por ahí ¿más? tal vez una pregunta más por ahí unas nuevas que dicen para que se puede utilizar el agua la orina diluida en agua perdón no entendí en el baño seco la orina que diluyen en agua para que se puede utilizar luego como un fertilizante foliar usted baña la planta usted agarra lo que tiene de orina y lo disuelve en cuatro veces agua ¿verdad? ese volumen de orina cuatro veces de agua y con eso baña las plantas o la echa en la raíz de la planta se lo puede echar también ¿verdad? y eso es como un fertilizante sí veo que preguntan sobre las plantas de plátanos para biojardineras en realidad un círculo de matas de plátano es la biojardinera más más sencilla ¿verdad? si quieres ampliar un poco de su vida bueno en las biojardineras que mostramos con sustrato de piedras ya la mata de plátano sería algo muy grande ¿verdad? ya sería meterle como una cepa demasiado grande ahí más bien las matas de banano y plátano las utilizamos en otro sistema que se le llama círculo del banano que ahí no lleva sustrato de piedras sino simplemente es como un hueco grande ¿verdad? en donde toda la tierra se pone alrededor como formando una dona y en esa dona se siembran matas de banano y plátano y en el centro del hueco que se hizo se llena de materia orgánica seca ojalá que resista un poco la descomposición y entonces el tubo que trae el agua gris cae directamente sobre esa materia orgánica seca y entonces ahí se se va descomponiendo los residuos orgánicos que lleve esa agua y las matas de banano y plátano alrededor ayudan para absorber agua y sus raíces también se meten en toda esa materia seca bueno seca pero ya humedecida con el agua gris ¿verdad? se meten también para ayudar al procesamiento del agua Sí yo viendo la hora pienso que podemos ir cerrando Guido ¿qué pensás? igual ahí le puse en el chat nuestros correos por si no alcanzaron a confiarlos de la presentación y si alguien tiene más preguntas no la puede hacer y también también en este grupo de Redberg Manesca hay personas muchas más personas que saben de estas tecnologías no solo nosotros ¿verdad? entonces eso eso era lo que quería mencionar y también les voy a compartir una imagen más vamos a ver ya se ve Guido sí ahí se ve ok a manera de cierre queríamos mencionar otro otro principio de la permacultura que es usar soluciones lentas y pequeñas porque todas estas tecnologías o sea uno es un proceso toma tiempo uno lo puede implementar toda la vez lo importante es cada uno dar el siguiente paso y el paso más apropiado para cada uno y para alguna persona puede ser usar siempre bolsa de tela de ahora en adelante y eso es ese es el siguiente paso para otra persona puede ya voy a compostar en serio y otro ya está listo para hacer un sistema más complejo verdad es no no hay una única respuesta es la respuesta apropiada para cada persona y lo importante es arrancar y no parar por eso estas palabras de lento y seguro se gana la carrera y recordar por qué lo estamos haciendo verdad para cuidar el planeta cuidar a las personas cuidarnos a nosotros mismos y ir cambiando el paradigma el paradigma dominante en este mundo eso eso es básicamente no sé si vos quisieras decir algo más Guido bueno agradecerle a todos su presencia acá sus buenos deseos que nos están mandando a través del chat extraordinario muy agradecidos y más bien invitarlos cuando haya condiciones ya diferentes por esta crisis sanitaria más bien que vayan a la casa de Ana o que vengan a mi casa también para que aquí vean los sistemas que hemos podido implementar somos obviamente urbanos pero también podemos recomendarles algunas fincas más rurales para que también puedan ir a a ver esos sistemas allá gracias y bueno yo quería también agradecerles mucho su presencia hoy todo lo que han aportado en el chat y el interés y recordarles que la próxima semana hay otra charla sobre otro de los pétalos de la permacultura me parece que el siguiente es Gobernación Comunitaria si no me equivoco 28 de mayo Gobernación Comunitaria en esta red exacto en esta red permanezca hay muchísimo conocimiento muchísima experiencia y y es un un buen lugar al cual acercarse verdad si uno quiere alinearse con con este tipo de principios de mi parte muy agradecida y y buenas noches no sé si si vos Santi o Guido quieres decir algo más estamos listos muchas gracias entonces buenas noches gracias buenas noches a todos todas adiós adiós buenas noches buenas noches gusto